Hola, muy buenos días, me llamo Jaime, los invito a que el próximo domingo vengan al descargue, los invito a que hagamos el descargue y el domingo siguiente vengamos a las construcciones masivas en Girasoles de Betel. Mi nombre es Luciana Cadena Vita, vivo aquí en el barrio de los Girasoles, los invito a los voluntarios para que vengan el domingo que viene al descargue, les doy gracias a ellos, a Dios y a ellos por estar con nosotros en esta ayuda humanitaria que nos está dando y también para el próximo domingo que viene arriba también para venir a hacer las obras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!